Quiero darle gracias a Dios primeramente por habernos permitido continuar nuestras clases virtuales en este año que fue tan difícil para toda nuestra familia interamericana. Quiero darle las gracias a Dios porque nos ayudó a pasar este año, a culminarlo, a que todos nuestros planes y todos nuestros esfuerzos y logros académicos se hayan podido conseguir. Hoy quiero darles una bienvenida a este hermoso festival y que vean como mis compañeros pudieron desarrollar un excelente trabajo a pesar de nuestras necesidades de internet, de tecnología, algo malo que pudo haber pasado. Siempre queremos darle gracias a Dios por todo lo bueno que nos pasó, por todo lo que nos quiso ayudar. No me queda más que invitarlos y deleitarles con una hermosa vista y una hermosa melodía que mis compañeros aprendieron, con nuestras canciones, con lo que propusimos y preparamos para todos ustedes. Bienvenidos, los felicito, que mi Dios los bendiga y los dejo en el Festival de Música. Promesas 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 ¡Gracias por ver! Inmencible, admirable, grande, fuerte, Dios de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Eres estrellas y menos tristes, hasta donde estás Poderoso, inmencible, admirable, grande, fuerte, Dios de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Eres estrellas y menos tristes, hasta donde estás Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Eres estrellas y menos tristes, hasta donde estás ¡Gracias! Invencible, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, eres increíble Invencible, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, eres increíble Invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú, eres increíble Mi Dios, solo tú, eres increíble Mi Dios, solo tú, eres increíble ¡Suscríbete al canal! Cuando tú vas, no me dejas, no me fallas Ahora comprendo que si tú no estás, se me agotan mis fuerzas Sin ti Dios no puedo más ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos y no caminas conmigo? Quiero quedarme a tu lado Tu amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve caminar por el mundo si no tengo rumbo, si no tengo tu favor? ¿De qué me sirve navegar por las olas si no tengo más, si no me guía tu amor? ¿De qué me sirve una brisa en el día si no hay alegría, si no siento tu calor? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas conmigo? Quiero quedarme a tu lado Tu amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré tu salón Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotables, tú guías mis pasos Tu amor inagotables, tu onda me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre En tu brazo Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotables, tú guías mis pasos Tu amor inagotables, tú guías mis pasos Tu amor inagotables, tú guías mis pasos En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotables, tú guías mis pasos Tu amor inagotables, tú guías mis pasos En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Ven que pase por el valle De la sombra hay muerte Ya lo tengo, yo confí Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo Venés a buscarme No me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu onda me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable Tu onda me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu onda me persigue Tu onda me persigue Tienes un lugar Tu onda me persigue Tu onda me persigue Tu onda me persigue La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis brazos Me llena de paz Sala de paz Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Venir en descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá y descansaré Y en la gloria de Dios Venir en descanso para mí Para mí, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Venir en descanso para mí Venir en descanso para mí Venir en descanso para mis pies Venir en descanso para mí En la gloria de Dios Venir en descanso para mí Venir en descanso para mí Venir en descanso para mí Misione a voluntad de Dios Para ti, para mí, y a ti quiero venir A la gloria de Dios Para ti, para mí, y a ti quiero venir A la gloria de Dios Misiones de ludicos Misiones con humildación Misiones de ludicos Misiones de ludicos Misiones de ludicos Misiones de ludicos ¿Quién soy yo para señalar al cal que he caído? Y beber esa copa de ignorancia ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña de este árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña de este árbol caído Una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para alcanzar el camino del que está perdido Y no se luna la tormenta Y sé, sal, de donde hay necesidad Sal, para devolver el sabor de su gran amor Y regarlo con la tierra ¿Quién soy yo para escribir lo que Dios restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña de este árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña de este árbol caído Una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para alumbrar el camino del que está perdido Y no se luna la tormenta Y sé, sal, de donde hay necesidad Sal, para devolver el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra ¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar la primera piedra Y no ser esclavo de mi propia acusación No voy a dañar o criticar lo que Cristo Con su sangre poderosa ya limpió No condenaré lo que ya redimió Dame una razón para hacer leña de este árbol caído Una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para alumbrar el camino del que está perdido Y no se luna la tormenta Y sé, sal, de donde hay necesidad Sal, para devolver el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, luz, para alumbrar el camino del que está perdido Y no se luna la tormenta Y sé, sal, de donde hay necesidad Sal, para devolver el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!